Ganaba mi suerte y me lo gastaba en todas las cosas materiales que uno podía ver. No le extraño el fútbol, sincero, no le extraño el fútbol. No me gusta ir mucho al estadio, veo ciertas cosas en la cancha cuando se está jugando, no veo actitudes, es que tú dices, wow.